Vamos a tener muchos viajes, vamos a tener historias, pero también, como cada tarde, vamos a tener información en una segunda ola donde todos tenemos que cuidarnos más que nunca por tres semanas, ¿es así, no, Tati? En principio por tres semanas y hay que ver qué pasa. Recordemos que el decreto, el DNU que se publicó el viernes, dura hasta el 30 de abril, pero se están viviendo horas muy complicadas. Durante toda la semana tuvimos una escalada de casos que ayer fue un poquito más baja, no llegó a los 20.000, pero también tiene que ver con que la cantidad de testeos y el conteo del fin de semana es más bajo que el que se hace en la semana. El doctor Cámara nos encendió una alerta, va a ser un año inusual, ¿por qué? Porque no estamos en aislamiento, entonces van a empezar a convivir en los centros hospitalarios los pacientes de coronavirus con pacientes de otras infecciones respiratorias porque estamos todos circulando, más accidentología. Eso significa que los médicos intensivistas van a tener una tarea y la están teniendo cada vez más dificultosa. Cada vez más difícil y cada vez más preocupante. ¿Hay camas? ¿No hay camas? Bueno, ya muchos hospitales públicos, privados de distintos distritos alertaron sobre la imposibilidad de recibir más pacientes en terapia intensiva. Para hablar de este tema está en comunicación con nosotros el doctor Arnaldo Dubin, médico intensivista. Muchísimas gracias, Arnaldo, por recibirnos. Es muy preocupante la situación. Sí, verdaderamente. La situación ha llegado a una condición extrema y esto tiene distintos componentes. Por un lado, hay un crecimiento que es explosivo, desproporcionado en el número de contagios. Ya estamos, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires, en valores diarios que pueden ser casi el doble de los que tuvimos en el pico de la primera ola. Y además, esto ocurre en ausencia de medidas fuertes de aislamiento. Tenemos que tener presente que si no calapsamos en la primera ola, pues por la cuarentena. Y además, hay que considerar que este número tan elevado de contagios recién va a tener un impacto real en el sistema sanitario dentro de 10 o 15 días. Claro, y en el medio, doctor Dubin, tuvimos el fin de Semana Santa con muchos argentinos y argentinas que tomaron la posibilidad de hacer un poco de turismo que tal vez se concentraron en algunas ciudades del país. Ahora, la pregunta es, sabiendo que pasamos de 8.000 o 9.000 casos por día a 20.000, así de drástico fue en tan solo 15 días. Más allá de las variantes de coronavirus, ¿qué se hace ahora? Porque el sistema de salud está fortalecido, pero tiene un límite. Digo, el Reino Unido también tiene un gran sistema de salud y también colapsó. ¿Cuáles son las posibilidades que usted ve para poder contener esta segunda ola? Bueno, en primer lugar, me gustaría hacer un comentario sobre su afirmación de que el sistema de salud está fortalecido. Lamentablemente, el sistema de salud está más débil, más vulnerable. Estamos en peores condiciones para enfrentar esta etapa de la pandemia que lo que lo tuvimos durante la primera ola. ¿Por qué? Y esto no es porque tengamos menos recursos físicos o tecnológicos, menos camas o menos respiradores, sino porque los trabajadores de la salud estamos agotados, exhaustos. Especialmente en la última trinchera de la lucha contra la enfermedad, la terapia intensiva. Los intensivistas ya éramos muy pocos antes de la pandemia. La enfermedad hizo estragos en nuestra vida. Muchos compañeros se enfermaron, muchos no han vuelto a trabajar, algunos fallecieron, otros no quieren hacer más terapia intensiva. Fuimos sometidos a una carga descomunal de trabajo. Estamos ahora exhaustos, física y anímicamente. Y esta fatiga no es solamente un sentimiento desagradable que llevamos. La fatiga implica, desgraciadamente, crudamente, un peor rendimiento, un peor resultado que no es otra cosa que el aumento de la mortalidad de los pacientes críticos. A ver, doctor, mirando la foto que tenemos hoy, un equipo sanitario agotado que viene peleando día a día, dando una batalla enorme con muy pocos recursos. Nos enteramos que el PAMI no dispone de camas para sus asociados, perdón, que las clínicas privadas en la Ciudad de Buenos Aires están entre el 90 y el 100% de ocupación en las terapias intensivas. Una pregunta difícil, pero ¿cómo se elige a qué paciente darle un respirador? Mire, esperemos no llegar a esta situación. Como usted acaba de decir recién, la situación es verdaderamente acuciante. Ayer hubo un comunicado de efectores de la salud pública, privada y de la seguridad social, de las obras sociales, en donde alertaban sobre los límites del sistema. Sí, y algunas de las clínicas más importantes de la Ciudad de Buenos Aires decían que están al 100% de su capacidad. Entonces, ojalá no se llegue a esa situación, pero uno en una clínica, ¿qué hace? Las clínicas privadas más importantes de la Ciudad de Buenos Aires en este momento están al 100% de su capacidad. En este momento es casi una quimera conseguir una internación, no ya en terapia intensiva, sino en internación general, en el sector privado. Y muchos hospitales están también trabajando al 100%. Por eso hay un riesgo que es real de colapso del sistema. Pero a mí me gustaría apostar a que esto no vaya a ocurrir. Y la única forma de evitarlo es ser muy estricto con las medidas que se han planteado desde el gobierno. Ahora, doctor, por lo que yo entiendo según sus palabras, el sistema de salud no está estresado, sino que está al borde del colapso. Y por lo que usted dice, las medidas que han tomado hasta el momento son insuficientes y deberían ser más drásticas. Yo categóricamente afirmo que el sistema está al borde del colapso, que lamentablemente no es posible mejorar el sistema sanitario en este momento. Estamos en el límite de nuestra capacidad. Y que el colapso, la saturación, se torna verosímil, definitivamente. Y tengo que decirles también que esta situación era previsible. ¿Era previsible? A mí, sí. Nosotros venimos adaptando desde hace muchas semanas, desde el rebrote de la primera ola que tuvimos en diciembre y enero. Por eso era previsible sobre todo a la luz del comportamiento social. Por eso a mí me parece que estas medidas son tardías y probablemente insuficientes. Doctor, déjeme sumar el tuit de la titular de PAMI, Luana Volnovich, que como recién mencionaba Tati, alertó sobre esta situación que verdaderamente suma una complejidad. Ahí está. Me acaba de llamar mi secretario médico para informarme que no hay camas de terapia COVID para afiliados de PAMI en CABA y estamos cerca del 100% de ocupación en camas de terapia en AMBA. Estamos en un momento crítico. El aumento de contagios impacta en todo el sistema de salud. Y sigue diciendo, en PAMI estamos recibiendo 16.000 llamados a emergencias por día, cuando habitualmente son entre 5 y 6.000. Trabajamos de manera articulada entre el Estado y el sector privado, pero es imprescindible tomar medidas rápidas porque el crecimiento de casos es muy alto. ¿Qué se hace, doctor? Porque la situación es de una cantidad de casos que no para de crecer. Esta semana vamos a ver nuevamente cifras más altas. Van a empezar a repercutir los casos que hayan surgido de Semana Santa. La situación sanitaria no da para más. La situación económica tampoco da para más. Entonces, las medidas, es cierto, parecen pobres. La oposición, mientras tanto, plantea salir a resistir esas medidas. ¿Qué se hace? Mira, indudablemente la única forma de evitar una catástrofe sanitaria sin precedentes en el país es ser estricto en el respeto de las medidas de aislamiento e ignorar todos estos llamados a la resistencia que nos hemos preparado. Eso es un delirio y es realmente una falta de compromiso con la sociedad que está atravesando una pandemia tremenda. No es la forma. De ninguna manera. Es terrorismo sanitario. Ahora, por ejemplo, voy a cosas concretas. Tengo en casa tres hijos escolarizados. ¿Está bien desde su mirada, desde los sanitarios, que hoy estén yendo a la escuela? La escuela en sí misma no es un problema. En general, la escuela segura. El problema fundamental es todo lo que está alrededor de la escuela. El transporte, la aglomeración de los padres, las reuniones que se hacen por afuera de la escuela. Bueno, si estamos seguros en la burbuja de la escuela, podemos juntarnos en casa. Esta es la gran cuestión. Pero a mí me gustaría insistir un poco con el otro tema importantísimo que usted plantea. El económico, el social y económico, que indudablemente debe ser considerado porque estamos en una situación que es muy grave. Pero la crisis económica no deviene primariamente del aislamiento, de la cuarentena, sino de la pandemia. Los países que no han hecho cuarentena tienen crisis económicas importantísimas y además están llorando mucho más muertos. No, por eso, doctor, sumemos lo psicosocial, si me permite, a este dato que adhiero y firmo al pie. Argentina viene de tres años mínimamente de devastación económica. Pero más allá de esto, que son datos fácticos del propio INDEC del país, esto no tiene que ver con una mirada, una apreciación, una impresión, se suma una pandemia, una crisis sanitaria, donde primero había que atajar la pelota de lo clínico, pero en paralelo la recesión económica que usted marca y que deviene, en muchas personas se acrecienta también la angustia de decir, no puedo trabajar o si trabajo, no vendo y tengo que pasar este momento. A la vez, las asistencias del Estado van a ir achicándose en principio, salvo en la provincia de Buenos Aires donde sumaron un paquete de medidas, pero no hay anuncios concretos de, bueno, restringanse su actividad que nosotros lo vamos a sostener. Hay apoyos, los hubo el año pasado, claro que sí, pero era aspo, era aislamiento. Hoy pensaba, por ejemplo. Perdón, sumo usted a otro nada más. Y Bisotti dijo anoche que no volvemos al aislamiento. Hoy pensaba con un alto porcentaje de la economía en el mercado informal, ¿no? Sí. El empleado de un comercio que tiene un hijo con fiebre, ¿cómo le explica a su jefe que todavía el hijo no lo van a hisopar porque te piden que pasen una cantidad de horas, que el resultado del hisopado tarda y que mientras tanto no puede ir a trabajar? Pensaba en un taxista o un remisero en la misma situación, que si no sale a trabajar no tiene el mango del día. O sea, entonces es muy difícil también, sin olvidarnos de que la crisis económica de este país viene con años de arrastre, ese tipo que pelea el mango del día a día, ¿cómo le digo? No, mira, hasta que tengas el resultado del PCR no salís de tu casa. Hay una cuestión que es fundamental. En este momento las actividades económicas productivas de ninguna forma pueden limitarse. Pero si la pandemia sigue avanzando, si lamentablemente se mantiene este rumbo y terminamos en una catástrofe sanitaria, aún sin implementar limitaciones a esas actividades económicas, ellas van a caer por sí mismas. La actividad productiva se va a derrumbar por la misma pandemia. Claro, ahora, entiendo su planteo. Pues, si en esta segunda ola, que según el gobernador bonaerense es un tsunami, tenemos una enorme mayor cantidad de casos que el año pasado en el pico, ¿por qué estamos haciendo algo distinto? La teoría de los sanitaristas es, primero porque hay más personas vacunadas, luego muchas personas ya transitaron el COVID y tienen inmunización natural. ¿Todo eso sirve o es poco? No, 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 no alcanza la vacunación y la inmunidad que han desarrollado quienes han estado enfermos no alcanzan, no es suficiente. Desde el punto de vista estrictamente sanitario, epidemiológico, médico, no hay ninguna duda de que lo mejor sería una cuarentena estricta en este momento. Y me parece que, pese a las declaraciones de visión de ayer, se está tornando lo inevitable. Bueno, acá vuelvo a lo que decía mi compañero. Perdón, sí, dígame, Edwin. Estamos en una cornisa, a punto de caer en el abismo de una catástrofe sanitaria sin precedentes en el país. Y si esta catástrofe ocurre, toda la economía se va a derrumbar también, independientemente de que no haya cuarentena. O sea, no es que no estamos tomando medidas más restrictivas por la cantidad de gente vacunada o por los que ya dieron... Yo tomo las palabras de las personas que dirigen el área de salud. Las medidas no son otras porque no hay un peso para hacerlo, porque Argentina, justamente por los años que mencionas que viene atravesando una crisis, está quebrada. No hay plata para las ayudas, para explicarle a la gente que no puede salir a trabajar. Vamos a tomar el no hay plata y tomo también las palabras de Dubín. Países que creo yo no viven en La Habana y no escriben en Granma, hablo de Nueva Zelanda, hablo de Francia, hablo de Estados Unidos, ya plantean los CIOs de los grupos económicos abrir una nueva batería de impuestos a las empresas que han facturado más, no a las empresas quebradas, para que aporten en una crisis sanitaria, como dice el doctor, inédita en el mundo. Nosotros acá todavía están pensando si en algún momento van a pagar la cuota 1 del impuesto solidario por única vez, que era de un 2 o un 3%. Digo, en eso estamos también, esa es la foto de nuestra argentinidad. Menos del 10% han pagado lo que le corresponde. Ahí está nuevamente el rol del Estado. Hay que hacer efectivo ese impuesto. Está bien, pero lo pueden hacer efectivo, pero si después se judicializa, hay que esperar los tiempos judiciales para que finalmente haya una decisión expeditiva que determine si hay que pagarlo o no. En el medio, los hospitales se saturan, en el medio, la guita no alcanza, disculpen por el barbarismo, en el medio, la asistencia no puede llegar. En este equilibrio y en esta ecualización, hay autoridades intentando hacer que el bote, obviamente, y odio las alegorías del bote, porque me acuerdo de la CUNSA, le mando un saludo, digo, pero que el país sea orgánicamente productivo y siga en movimiento. Estoy completamente de acuerdo y creo que aún yendo a una cuarentena mucho más estricta, las actividades productivas no tienen que tocarse. Es fundamental eso. Pero yo insisto con el concepto. Si nosotros seguimos profundizando la crisis sanitaria, si ocurre ese escenario que tanto tenemos, las actividades productivas se van a caer solas. Vuelvo a la situación en un hospital, en una clínica, en un sanatorio, en el que me decía que en muchos casos no hay camas. ¿Qué se hace con un paciente cuando llega con un cuadro complicado de COVID o de lo que sea y no hay camas? La semana pasada, en París, que tiene uno de los sistemas sanitarios más desarrollados del mundo, se reunieron los jefes de las terapias intensivas para trazar planes de contingencia ante el inminente colapso del sistema sanitario y la saturación de las terapias intensivas. En Brasil, que debería ser también uno de nuestros espejos... Aguárdeme, antes de ir a Brasil, que es un caso paradigmático y de verdaderamente de ocaso sanitario. En Francia, ¿cuáles son esos planes de contingencia? Cuando un hospital en París colapsa, ¿cuál es el más próximo? ¿A dónde se deriva? ¿A quién se deriva primero? Bueno, hay planes de derivación, incluso la provincia de Buenos Aires en este momento está haciendo derivaciones, incluso de unos cuantos kilómetros para publicar pacientes en las terapias intensivas. Pero también llega un momento en que las derivaciones no son posibles. Por lo tanto, en esas circunstancias, y este es el significado del colapso, hay de un 2 a un 5% de pacientes con COVID que desarrollan una enfermedad crítica. La mitad de esos pacientes van a necesitar de ventilación mecánica. Esos pacientes, si no van a la terapia intensiva, fallecen, se mueren. Por eso hay que evitar el colapso. Estamos a tiempo de evitar esa catástrofe. Bien, vamos a Brasil ahora, porque hay un dato que iguala Brasil y Paraguay. Hablé con la titular del Sindicato de Médicos de Paraguay que me dicen que no tienen para muchos días más de sedantes para pacientes que están intubados. Esa es la situación de achicamiento del sistema sanitario de Paraguay. Mientras que muchos años muchos aplaudieron que se recorten porque lo consideraban un gasto. Brasil, algunos estados, están entrando en esa instancia de no poder soportar ni siquiera a los pacientes que llegaron a la cama de cuidados intensivos y tienen casi 4.000 muertos por día. ¿No es así? Así es. Así es. Yo recuerdo que en muchas regiones de Brasil ni siquiera hay oxígeno. En lugar de usar oxígeno medicinal, están empleando oxígeno industrial. Todos esos escenarios, lamentablemente, no son lejanes. Y a propósito de la disponibilidad de medicamentos, ustedes deben saber que durante la pandemia hemos tenido problemas con la provisión de sedantes, que son analgésicos, relajantes musculares. Ahora de enoxaparina, un anticodulante de bajo peso molecular. Y esto desnuda otro problema crítico. La situación de indefensión en la que estamos por la falta de una producción nacional y estatal de medicamentos. Esto, por supuesto, es también extensivo a la cuestión de los vacunas. Usted dice, estamos a tiempo de evitarlo. ¿Cómo? Si usted tuviera hoy el poder para tomar las medidas, ¿cuáles son esas medidas que tomaría inmediatamente? Una cuarentena estricta, preservando las actividades productivas, incluso muchas actividades comerciales. Solamente salir entonces para trabajar en una industria o para poder comprar en un comercio con horarios regulados, cero esparcimiento, cero salida de la casa para otro objetivo. Algo similar a lo que fue la fase 2. Claro, del año pasado. Yo quiero insistir. Estamos frente a una tragedia inminente. Estoy hablando de preservar la vida. Doctor, sumadas sus palabras a las que dijo el doctor Cámara, sumadas a los anuncios del gobernador bonaerense, uno toma el cariz de una situación crítica. Ahora bien, a la vez, cuando uno va a la calle, ve la situación de distendimiento de muchos, de nuestros conciudadanos y conciudadanas, dice, bueno, ¿cómo aprenderemos? ¿Habrá una posibilidad de reversión? ¿Hay mucho agotamiento por lo ya vivido? ¿Cómo podemos bancar unas semanas más hasta que lleguen las vacunas que necesitamos? ¿Cómo persuadirlos? ¿Cómo convencerlos? ¿Qué le diría usted? En principio, con discursos claros. No empleando eufemismos o palabras edulcoradas. Hay que ser muy crudos. Estamos ante la eventualidad de tener decenas de miles de muertos más. Esto es un riesgo inminente que estamos corriendo. Y estamos cerca del punto de no retorno. ¿Cuán cerca? No lo puedo decir. No lo sé. Esto no lo sabe nadie. Pero concretamente, todos han reconocido que estamos al borde de la saturación del sistema. Bueno, creo que en algún lugar han dicho que la terapia intensiva está al 40%. La verdad que esto a mí me parece fantaseoso. Pero cualquiera que está en las terapias intensivas, cualquiera que está directamente involucrado con la salud, ya sea privada o pública, reconoce sin ningún tapujo que el sistema está cerca de colapsar. ¿Y por qué, perdón, tomo sus palabras porque escuché al jefe de gobierno porteño hablar de entre un 40 y un 60% de ocupación de las unidades de cuidados intensivos? ¿Por qué tanta diferencia entre la palabra del gobierno local y la apreciación suya y el gobierno bonaerense? Digo, ¿con qué dato me quedo? ¿Me quedo con el colapso o con el 40%? Lo dejo a su criterio. Yo estoy muy seguro de lo que estoy diciendo. Está clarísimo. Otra cosa que quiero mechar en esta charla, estamos hablando con el doctor Arnaldo Dubín, médico de terapia intensiva, es la pornográfica obscenidad antiética de las vacunas en el mundo. Habida cuenta de que nuestro país, la empresa Insub de MapScience, produjo 36 millones de dosis de AstraZeneca y todavía estamos tratando de suplicar o pedir cuándo van a mandar las comprometidas y compradas y pagadas en parte en agosto del año pasado. Como así también países que ya tienen siete dosis por habitantes, que las de Astra no las quiere usar y que tampoco las donan. Digo, vivimos en un mundo que nos ofrece una foto brutal. Bueno, laboratorios que no terminan, o sea, podrían de una vez liberar las patentes y que terminemos con esta situación que se está viviendo en el mundo. Yo estoy completamente de acuerdo con ustedes. Esta situación es obscena. Un puñado de potencias acaparan la gran mayoría de las vacunas, violan los contratos que tienen con países como el nuestro, utilizan las vacunas como un elemento de humillación y chantaje. Los contratos leoninos que pretendía Pfizer, incluso viniendo por nuestros recursos naturales, son un ejemplo. Lo de AstraZeneca es otro. Es vergonzoso como habiendo producido decenas de millones de dosis de esa vacuna, ni un solo argentino haya sido vacunado. Hemos festejado la producción de AstraZeneca en la Argentina. Por eso, no alcanza con la producción nacional. La producción tiene que ser nacional y estatal. El Estado tiene que hacerse cargo. Sí, un dato igual que tiene que ver con esta historia del laboratorio AstraZeneca y la sociedad con Argentina. Obviamente es una sociedad de privados, luego el Estado argentino interviene, gracias a la Fundación Slim y el gobierno mexicano, conforma este contrato con una de las vacunas, hay que decirlo, que van a ser más económicas del mercado. El resto ha hasta triplicado su valor desde su primer anuncio en fase 3 hasta ahora. Pero a vida cuenta de esto, yo pregunté específicamente si la vacuna salía una parte de acá y me aclararon que la vacuna sale completa, que lo único que se hace en México es el envasado en las ampollas y que aparentemente hay un litigio entre México y Estados Unidos, por lo tanto se terminaron de envasar en los Estados Unidos. ¿A ese nivel de perogrullez codiciosa respecto del envasado de una vacuna hace que los meses pasen y nosotros estemos esperando todavía? El país tiene capacidad científica y tecnológica para asumir esa responsabilidad hoy. Hay una decisión política de avanzar en la producción nacional y estatal. Insisto, esta es una cuestión básica de defensa nacional. ¿Cuál es la situación más difícil que se vive hoy en un hospital? Yo creo que tal vez lo más angustiante pase por las dificultades para conseguir una cama para un paciente crítico que necesita ventilación mecánica en el contexto de un trabajo que es desolador. Yo tengo más de 40 años de ejercicio de la terapia intensiva. Yo cuando entro a la mañana en mi unidad de terapia intensiva no dejo de sorprenderme. No solamente nunca vi sino que jamás imaginé un trabajo tan descomunal como este. Doctor, no dejo de pensar en el primer paciente que murió en San Pablo, una sociedad poderosa, una ciudad rica de los mayores industriales de Brasil y el primer paciente que murió por la variante Manaos fue un chico de 22 años esperando un respirador y una cama. Son fotos que tal vez no deberíamos olvidar no para atemorizarnos sino para nutrirnos de responsabilidad a la hora de manejarnos en ambientes cerrados o de manejarnos también en nuestra vida personal con distanciamiento y tapabocas. Insistimos una vez más. Yo estoy completamente de acuerdo. Estos escenarios catastróficos no están trágicamente determinados. Se pueden evitar. Si todos usamos el tapabocas correctamente, si mantenemos las distancias sociales, si evitamos las reuniones, si ventilamos los ambientes, si nos lavamos las manos, esto es posible. Apelamos nuevamente a las responsabilidades individuales. Ahora, si la responsabilidad individual no es suficiente, el Estado debe asumir la asuncia, tomando las medidas pertinentes. Incluso una cuarentena estricta. Estamos arrancando esta segunda ola cuando pensábamos muchos, me incluyo, que a esta altura ya nos íbamos a haber olvidado de la pandemia. Sí, mire, le comento mi sentimiento. Cuando empezó la pandemia mi pesadilla era que pudiera durar los dos años que transcurrió la gripe española a principios del siglo XIX. Ahora, ese es mi mejor escenario. ¿En serio dos años es su mejor escenario? ¿Cree que esto llegó para quedarse? No lo sabemos, no lo sabemos, pero si la pandemia cumple dos años y desaparece, sería extraordinario. O sea, el mejor pronóstico es que dure dos años más. No, dos años en total. Dos años en total, o sea, un año más sería para nosotros. Hay países que ya han demostrado la posibilidad enorme de las vacunas, tanto el Reino Unido como Israel, para mencionar dos, donde la cobertura hace que disminuya dramáticamente el trabajo de ustedes, los médicos intensivistas. Digo, es prioritario entonces la vacunación a mayor ritmo, como vemos imágenes en Estados Unidos que parece que pasan los autos y los pinchan y siguen de largo, pero casi sin parar en solución de continuidad. ¿Eso sería el mejor escenario para nosotros próximamente? Sin ninguna duda. Y yo en este sentido tengo que rescatar que el gobierno ha hecho los mejores esfuerzos para conseguir no las PUNMI, sino cualquiera de las vacunas. Pero lamentablemente esto no tiene que ver como plantean algunos sectores del periodismo y de la oposición con la capacidad y el enfoque que ha tenido el gobierno, sino en el hecho que somos rehenes de una disputa geopolítica global que nos excede. Ahora, en esa disputa política global, discúlpeme doctor, por ejemplo, la Sputnik, la acaba de mencionar, la vacuna del laboratorio Gamaleya, producto de una asociación con la Federación Rusa, rompió ese paradigma. ¿Por qué? Porque en la geopolítica, por ejemplo, Alemania ya quiere un acuerdo con Rusia, Italia va a producir la Sputnik V y se la considera una de las vacunas de más alto arco de cobertura dentro de las variantes de COVID descubiertas hasta el momento. Digo, me parece que también hay veces donde la ciencia, pasado un tiempo, rompe esas barreras, ¿no?, geopolíticas. Mire, esto es muy difícil. Yo creo que la geopolítica sigue siendo la que domina el mundo y no es la ciencia ni los objetivos de bienestar. Clarísimo. Bueno, vamos a hablar de otro impacto, Tati, de la pandemia. Además, le pedimos que se quede, doctor Rubín, ya volvemos con usted porque...